Amigos de la mechita, estamos aquí otra vez todos, estamos con Yaya, con Alejo, con Mauro, con Sandrita, ella no me acompaña ni la transmisión pudo estar por cositas que tiene, y bueno un partido flojísimo, del cual vamos a hablarles, donde América cae 2-0 internacional, impotencia lo decía Alejo en el relato, herencia a Osorio, bueno, muchas cosas, entonces vamos a empezar hoy con Alejo y su comentario, empieza Alejito. Bueno, que más muchachada, como vamos, Jairito, Sandrita, Mauro, y para todos los que van a escuchar este, este video, van a ver este video, van a escuchar este video, volvimos a las andadas muchachos, volvimos otra vez por los cueros, cierto, creo que nos alcanzamos a ilusionar, y todos llegamos con una gran ilusión a este partido, porque lo que se mostró ante millonarios, cierto, ese cambio de actitud, nos daba a entender que, bueno, se fue Osorio y que, el cambio de actitud, cierto, nos iba a servir, bueno, que había que trabajar cositas, pues sí, cierto, que había que, que trabajar defensa, transiciones y una mano de cosas, pero estaba la actitud, porque la actitud estaba, no, estuvo frente a millonarios, la actitud hasta el 90, no, porque pues luego entramos en un lapsus y nos metieron dos goles en un minuto, pero volvimos por los fueros muchachos, como se le podría decir, como se le podría decir a esto, América volvió otra vez a ser ese equipo sin alma, un equipo sin vida, un equipo sin corazón, un equipo errático, un equipo sin pundonor, cierto, un equipo impotente, cierto, fueron seis, creo que Sandrita nos decía en la transmisión, seis amarillas, hermano, se dedicó más a golpear, cierto, y para Nacional fue un partido fácil, facilito, cierto, el América, sí, el América de Osorio, y yo voy a nombrar a Osorio porque es que el señor Guimaraes, el profe Guimaraes, hasta ahorita llegó, de hecho, llegó directo a Medellín, escasamente se daría un abrazo con los jugadores, él no nos ha podido entrenar, pero el América de Osorio, cierto, ese América de Osorio, era un equipo sin alma, sin vida, sin corazón, errático, un equipo que no jugaba nada, a eso volvimos hoy, y ese América de Osorio se volvió un sparring, cierto, para los demás equipos, los demás equipos entrenan con nosotros y en varios partidos, hasta éramos o fuimos un mal sparring, no dimos pelea, como el día de hoy, hermano Nacional, cierto, le metió tercera, cuarta, hasta cuando nos metió los dos goles, y ahí, cierto, ellos dijeron, ah, normal, ni para qué nos desgastamos, y la verdad, no se desgastaron, y las pocas veces que intentaron meter tercera, cuarta, estuvo San Graterol, si no es por Graterol, que sacó como cinco claritas, muchachos, nos comemos una goleada brava, de hecho, nos metieron el tercero, que fue bien invalidado, pero volvimos por los fueros, muchachos, volvimos otra vez a hacer ese América, que ya se mama uno de decir la misma vaina, confiemos en que el profe Guimaraes tiene una semana larga antes del clásico, y vuelvo y lo repito, el clásico hay que ganarlo, toca ganarlo, se debe ganar, porque si se pierde o se empata el clásico, casi que podemos hacerle compañía al vecino que ya quedó eliminado, de verdad, ya no se puede, ahorita Sandrita, no sé, ayúdame Sandrita ahí para ahorita con tu comentario, tu comentario nos dices en la posición que quedamos, creo que de 12, y como con menos dos o tres de diferencia, menos tres de diferencia de gol, mucho tiene que trabajar el profe Guimaraes, tiene una semana larga para recomponer, cierto, hay algo que a mí me deja cabezón, y es que ni siquiera Daniel Hernández, ni siquiera para 10, para 15, para 20 minutos este jugador, para qué lo convocan si ni siquiera está para un partido de 10, 15 o 20 minutos, hermano, el Barbas aquí entró, a nada, a golpear, se ganó una amarilla, se veía desenfocado, hermano, cierto, Adrián no la pudo agarrar, los que más intentaron fue Sierra, Yaliston, cierto, Sangraterol, de 14, 15 jugadores que jugaron, que entraron a cancha hoy, solo se salvan tres, así es muy berraco, así es muy berraco, muy, muy complicado, creo que todos llegamos con una ilusión hoy, creo que todos creíamos que íbamos a ver a un América hoy, guerrero, peleándola, pero perdimos, nosotros jugando con las manos en la cintura, y Atlético Nacional con el marcador en el bolsillo, básicamente sentado, relajado, muchachos, otra vez desinflados, otra vez por el piso, otra vez la moral en el piso, esperemos esto levante esta semana, porque el clásico es indispensable, y desde ya hay que llenar el pascual, sí, porque es que ese clásico, ese clásico, es importantísimo, muchachos, hay que ir a ganarlo a como de lugar, tiene que llegar a ser milagros el profe Guimarães, de cara al siguiente partido, triste, muchachos, volvimos por los fueros, volvimos a las andadas, muchachos, otra vez un equipo sin alma, Ay Jairito, dale Jairito. Bueno Sandrita, tu comentario, gracias Alejo. Bueno, resumiendo lo que dijo Alejito, que ya prácticamente le dijo todo, vimos una América sin ganas, con lo mismo de siempre, su defensa muy irregular, pésima diría yo, esperamos que nuestro nuevo director técnico, Guimarães, llegue con nuevas estrategias, y ver una América muy diferente, agradecemos a todos, las personas que se conectaron, los grupos de WhatsApp, como los mencionamos en la transmisión, y en resumen, fueron cinco tarjetas amarillas para el equipo, y estamos en el puesto número 12 en la tabla, les deseo una feliz Semana Santa, y esperemos que ese clásico también que se viene frente al Cali, vengamos con otra nueva cara. Carito, continúa tú, muchas gracias, y feliz noche para todos. Gracias Sandrita, Mauro, tu comentario. Jairito, regálame un segundo, lo que dice Sandrita, es esta Semana de Pasión, es sí, ¿cierto? A corregir todos nuestros pecados, ¿cierto? Y que el domingo sea domingo de resurrección, ¿cierto? Creo que así es la expresión, ¿cierto? En esta Semana Santa, Semana de Pasión para corregir todos nuestros pecados, y el domingo frente al Cali tiene que ser un domingo de resurrección. Ahora sí, Jairito, qué pena. Dale, Mauro. Nada, pues prácticamente primero que todo le agradezco a toda la gente que conectó el día de hoy, a toda la gente que vio las transmisiones, la previa, agradecido por la fiel compañía siempre. Nada, prácticamente esto ya está hecho por los compañeros, lo único que me queda decir es que hoy Nacional nos metió la aterrizada del siglo, o sea, ya miramos lo que tenemos, que prácticamente es nada, comparándonos con Nacional estamos muy lejos de ser Nacional, tanto en nombres como en calidad de equipo. La sacamos barata, lo del domingo pasado fue un oasis medio del desierto, pero volvimos a la realidad. Mucho por mejorar, mucho por trabajar el proje de Guimarães, aunque solamente el Guimarães con la llegada no va a poder solucionar eso porque tenemos unos vacíos de futbolísticos grandísimos y unos jugadores, mejor dicho, poco, pocos profesionales que no deben estar en América. Nada, para toda una feliz noche, gracias Alejo, Sandrita y a ti Jairo por toda esta oportunidad de nuevo. Nos vemos dentro de ocho días, ojalá con una mejor actitud de América y un mejor partido. Gracias, Mauro, gracias Alejo, gracias Sandrita. Como colofón de mi comentario es que, pues, América, yo lo había comentado y no pienso cobrar ni nada de esto, pero hay que decir las cosas cuando uno las ha advertido. Y después del partido con Millonarios, yo noté a la gente, y no acá en el canal, a muchos, los noté felices, como muy confiados, y yo les decía, Millonarios nos pudo haber empatado el partido fácilmente, los mismos errores, América tuvo una mejor actitud, pero Millonarios desde el segundo tiempo se había montado en el partido. Y hoy con Nacional, un equipo que tiene mejor nómina que Millonarios, que salió a avasallar, como lo decía Alejo desde el principio de la transmisión, nos desnudó completamente y al final esto es lo que hay. A Guimarães le va a tocar trabajar muchísimo, el margen de América se ha reducido, quedan cinco partidos. Básicamente América, para asegurar la clasificación y no depender de estos resultados, tiene que ganar los cinco partidos. Porque ganando los cinco partidos haría 33 puntos. Y lo que se está hablando es que esta vez no va a alcanzar con 30, sino con 32, 33. O sea que América no puede perder más, porque básicamente ni empatar. Básicamente sería decirle adiós a la oportunidad de clasificar. Hoy somos 12, como decía acertadamente Sandrita, pero al final de la fecha podemos ser perfectamente 16. Porque el 13, 14 y 15, que son Jaguares, Cortulua y Pereira, tienen 14 puntos y un partido menos. Y nos pueden pasar. Así que muchachos, que nos coba confesado del clásico, la verdad, lo del domingo en actitud hoy se perdió. Hoy un América asustado, un América sin jerarquía, cuando el partido lo demandaba, sin actitud. Y lo único que nos puede salvar de la hecatombe es que Guimarães haga un milagro. No tengo nada más que decir. Lo bueno es que aquí en este canal, desde el inicio de este semestre se dijo que la nómina era demasiado liviana. Y la verdad es esa. La nómina es muy liviana. Estamos esperanzados, y lo hemos dicho en nuestros videos, en que Guimarães, con su sapiencia, con su motivación, con su conocimiento, pueda sacarnos adelante. Muchachos, gracias a todos los que se conectaron hoy. Cerramos el video. Gracias por ese apoyo. Recuerden la tienda Pasión Americana de Sandrita. Recuerden nuestras redes sociales. Y bueno, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. El próximo domingo nos vemos en el clásico en transmisión con sorteo de la camiseta que no les sorteó hoy. Les damos un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.